El asesinato de cuatro policías en cuatro días confirmaría un plan pistola contra esa institución en Antioquia. Dentro de la ofensiva nacional que tienen las FARC hay un capítulo que es el atentado contra la fuerza pública, eso digamos se conoce, se sabe desde hace ya mucho tiempo que ese es uno de sus modus operandi y una de las maneras en que ellos buscan incluso quitar presión sobre operaciones ofensivas. El caso más reciente se presentó en Cáceres donde fue asesinado el patrullero Carlos Andrés Contreras Pérez y herido su compañero José Luis Rodríguez Ordóñez. Los hechos se originaron en la salida hacia el sector El Tigre, sumándose a los asesinatos en Guadalupe, Cañas Gordas y Briseño, donde también fueron asesinados uniformados. La situación está focalizada en el norte del departamento, en los municipios de Guadalupe, Angostura, al occidente en el municipio de Peque, en el municipio de Cañas Gordas y en el Bajo Cauca, entre Tarazá, Zaragoza, se presentaron algunas situaciones también que en algunos eventos, como ustedes ya saben, ha producido el asesinato de unos policías. Según el secretario de gobierno de Antioquia, detrás de los asesinatos habría una posible alianza criminal para atentar contra los policías. No se descarta que en algunos casos pueda haber, digamos, algún tipo de connivencia. A la muerte de los policías se suman varias acciones de grupos al margen de la ley. En total, durante la semana tuvimos un total de 18 acciones, de las cuales 11 fueron neutralizadas. Las autoridades mantienen una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quienes entreguen información para esclarecer el asesinato de los policías y los hostigamientos en Buriticaba, Aldivia, Zaragoza, Peque y El Bagre. Gracias.